El padre de la criatura es Beto Martínez. Beto, vos sos Beto. Sí, señor, yo soy Beto para todos. Hola, Beto. ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Siempre nos visita Beto acá cada verano y es un gusto tenerlo. Sí, no falla. Realmente. Ahora, el lechoncito que prometió, ya pesa 300 kilos y está para hacer chorizo. No me digas que te invitó y no... Sí, viste. Lo estaba creando en plena pandemia, ¿te acuerdas? Qué grande, Beto. Los Martínez son sinónimo de Mar del Plata, Beto es sinónimo de Puerto. ¿Cuántos años en el puerto, Beto? Trabajando, 47. ¿47? Sí, dejé de trabajar después de Catar. Un día llegué y le dije a Ale, ya no disfruto ir al puerto, viste, mucho frío. Llegaba con las rodillas, no me recuperaba. Me dice, papi, no vaya más, ¿para qué va? A vos va porque te gusta. Entonces, bueno, le hice caso a mi hijo, a Ale, y no fui más. O sea, 47 años. 47 años estuve en el puerto, sí. Invierno y verano. Que el invierno en el puerto te lo regalo. Bravo, ¿no? Veníte ahora en el verano a las 11 y media de la noche y quédate en la costa. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que era el invierno en Mar del Plata. ¿Y de qué hora, qué hora metías en el puerto, Beto? Sí, entraba en los barcos a las 2 de la mañana, a las 3, a las 5, a las 4 de la mañana, a las 9 de la noche. Y te quedaba el otro día hasta las 6 de la mañana. Y yo tenía un camión que era un forcito y si no tenía garrafa, se apagaba la garrafita y te quedan los dedos duros así. No es como ahora que tienen calefacción, viste, te sentás y te acomodas el asiento solo. ¿Y qué cargabas ahí? Y cargamos todo lo que era de los barcos. Yo hacía todos fletes y compraba y vendía para una empresa y después, bueno, me largué a comprar solo para mí. Y bueno, ahora Ale hizo la empresa y ya exporta todo. Está muy bien. Ale metió la inteligencia. Claro. Yo le metí el hombro. Ale es el hermano de Emiliano, el más famoso es Emiliano, el que sigue acá en Mar del Plata metiéndole... Y Emiliano está atento a... A todo. A todo. ¿Entiende algo del puerto? Yo hablo con Emi dos veces al día. Hoy me mandó un videíto diciéndome con mis nietos, Abus, Beto, te extraño mucho. Y ya está. De quien quiere que vaya. Tiene que le haga la chocolatada. ¿Cada cuánto va, más o menos? Y si se pinta, voy dos veces al año. Dos veces. Y después, si hay partido en el medio, voy a verlo. Sabés que ayer estaba pensando en vos, porque acá es un tema que está en la cresta de la ola, de los jóvenes que se van rápidamente a Europa, si está bien, si está mal, qué papel cumple el representante, cuál es la determinación de la familia, la gravitación de la misma para que el pibe se vaya. ¿Qué le aconsejás si tenés a un papá que estuvo en la situación que estuviste vos cuando Emiliano tenía 17, 18? No, pero Emiliano se fue a los 11 años en mi casa. Primero 11. No era a los 17. Yo me reclaro. No era a los 17. A los 17 se fue a Europa. Pero él a los 11 años y moneda tenía cuando se fue a Independiente. Un nenito. Yo el consejo que le puedo dar al papá, el otro día vino un chico a casa, lo voy a dar como ejemplo, el nene tenía 10 años y pico y él decía que era un fenómeno el hijo, y le fue a probar, no sé, a tal, a tal lado, y dice, no, pero yo a mi hijo hasta los 15 años no le voy a dejar ir. Y bueno, amigo, vos te tenés que mentalizar primero los padres, mentalizarse, que el hijo se le va a los 11 o los 12 años porque allá te forman en Buenos Aires. Claro. Y después tenés la suerte que un equipo de afuera, porque hay vedores acá que le dicen cadetes, no, scouts, que son vedores que vos no te das cuenta que están en la cancha y te van marcando, te van marcando, te van marcando, y este chico, el que lo vio a Emi, dijo, tengo un arquero para nosotros, que él trabajaba para el Arsenal y varios equipos de allá. Y bueno, lo siguieron, lo siguieron, lo siguieron, y cuando él hizo el sudamericano en Chile, vino un vedor a verlo y le dijo a Gustavo Goni, si ataja un penal Emi en la final, yo me lo llevo. Se atajó 3 Emi ese día. Mirá, vos fue un penal de la historia también. Estaba marcado el tema de los penales, ¿no? Es muy... Ah, bueno, pero está bien, como gasto, como gasto. Pero igual, Nico, yo, ese consejo que le doy a los padres es que se tienen que mentalizar primero ellos. Porque es jodido que se te vaya un hijo a los 11, 12 años, ¿eh? No es fácil. ¿Y cómo fue tomar esa decisión? ¿Fue fácil? No, no fue fácil. ¿Cómo fue? ¿Él te insistió? Ale no quería saber nada. Después Ale... Ale es más grande que Emiliano. Sí, sí, es un año... Lo que pasa es que Ale es más grande, pero Emi creció más rápido que Ale. Porque allá en la pensión tenés de todas clases de chicos. Tenés chicos regulares, tenés chicos buenos, tenés chicos que estudian, tenés chicos de todo. Entonces él fue creciendo, Emi, más que Ale acá. Porque Ale siguió con papá y mamá. Y él se fue a los 11 años y medio. Yo me iba al puerto y Emi dormía con la madre. Es muy fácil el tema. Pero te vuelvo a repetir, hay mucha gente que dice, mi hijo es un crack, esto que el otro, pero no están mentalizados ellos. Y los pibes sí son crack. Y después van a Buenos Aires y después tienen que tener la suerte de enganchar un buen representante como el que tuvo Emi, que es Gustavo Goni. Que estoy agradecido toda la vida porque ya somos familia. Y lo tuvo corto. Lo tuvo corto. Lo tuvo cortito. A veces nosotros, allá no había teléfono antes en la pensión de Independiente. Y Emi a las 9 de la noche no estaba en la pensión. Y los chicos ahí, disparan. Se van al shopping, se van acá, se van allá. Dos por tres se escapa. Y un día lo llamamos a Goni y le dijimos, gordo, lo llamamos a la pensión y no estaba en la pensión. Porque tenía un teléfono en la cocina. Y bueno, se fue, mandó Goni un chico a ver a la pensión Independiente a las 8 y pico de la noche. Y Emi estaba estrenando en el gimnasio. Así que él se iba a la noche a estrenar un ratito en el gimnasio y a escuchar música con los amigos. Ahora, escucha Beto, porque una cosa es cuando se te va de tu casa a una pensión, al fútbol argentino. Y otra es cuando ya tu hijo tiene un nombre, tiene tu apellido. Y aparecen los enojos de los hinchas que lo conocen por primera vez. Que es cuando ya están para jugar en primera. Caso Echeverry, caso Santilope, caso Valentín Barco, casi. Todos estos casos que están de ahora, ¿no? Entonces yo lo que escucho mucho es desagradecido. Hay una palabra que es muy hiriente que es el desagradecido. Porque el desagradecido es como que afecta al honor familiar. No es solamente un chico. Y dónde están los padres. Y el otro día Carlitos Tevez, cuando Santilope le pide hablar con él antes de empezar la pretemporada, y le dice, quiero que me digas un consejo. Y le digo, no, yo no te puedo decir nunca qué tenés que hacer. Lo que sí te puedo invitar es a que decidas vos. Que no decidas ni tu papá, ni tu mamá, ni tu representante. Que decidas vos. Sí, sí. Le digo. Te podés decidir lo que quieras. Hay muchos papás que... Me ha pasado de... Que juntan con los que no se tienen que juntar. Y al hijo te lo mandan a Chile, o te lo mandan a un equipo de tercera. Y se pierden los pibes. Y por una moneda, o por lo que sea. Por eso te digo, los padres tienen que estar mentalizados. Yo tuve la suerte que encontré a este chico, Gustavo Goni, que lo llevó de los pelos para todos lados. Yo lo único que le dije, yo no quiero plata, no quiero nada. Yo lo único que quiero es un papá en Buenos Aires. Y dicho hecho, fue un papá en Buenos Aires porque Emi tenía un dolor de muela y yo no estoy. Estoy ahí a 400, 500 kilómetros. Tiene un resfrío, está mal de la cabeza o le duele... No estás nunca. Hace mucho, remarcás mucho, hace mucho hincapié que tuviste suerte porque encontraste una persona que de pronto se preocupaba por... Sí, sí, por eso. Él fue el papá de Emi. Claro. Sigue siendo, ¿eh? Pero hay muchos que de pronto lo único que le interesa... Bueno, por eso te digo... No es el caso de Goni. Queda bien marcado por vos. ¿Sabes? Pero hay muchos que le interesa solamente que el pibe a ver si puede ganar un mango. Y ahí es donde me parece que puede estar el problema, ¿no? Sí. Escúchame, ustedes son papá y... ¿Sabés qué feo es a los 17 años firmar una carpeta así, firmar y firmar y firmar? Que vos estás vendiendo a tu hijo. No, no sabés dónde va. O sea, vos firmaste para que fuera a jugar a Arsenal. Sí, todos firmamos. La madre firmé yo, firmó... Firmó todo eso, pero estaban los representantes. ¿Y qué te va a poner a leer? Eran unas cosas así, como si enoja. Sí, que aparte no es fácil entenderlo tampoco. No, no, por eso te digo... Claro, claro. Yo entregué a mi hijo en las manos de alguien que te puedes equivocar. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Ese fue el problema. Pero bueno, después fueron las cosas lindas, ¿viste? Y como vos decís, a veces yo no tuve la... Sí, la desgracia de que uno de atrás me diga, volvete a Argentina, ¿viste? Porque a veces estás en una tribuna y te gritan de todo, le gritan de todo a tu hijo y vos tenés que agacharte así y ser oído sordo. A mí no me ha pasado eso todavía. Así que no, yo no puedo entender a otro papá que le haya pasado eso. ¿Sabés qué feo se debe sentir? Porque Emi empezó de arriba para abajo. Emi empezó con la Copa América, con la Supercopa, con el Mundial. Pero está, espera, espera, ya llegamos ahí. Él en algún momento, porque a él le costó hacer pie. Sí, sí. Le costó, un pie sacrificado. Sí, sí. Él en algún momento te contó que tenía ganas de pegar la vuelta, a lo mejor de probar otra vez en el fútbol argentino. Y estuvo, estuvo, por eso te digo, cuando vos tirás la semillita para sembrar, hay sequías en el medio, no es todo flores y flores y flores. Todavía hay todo flores. Sí, sí, hay sequías en el medio, pero bueno, el fruto llega, siempre el fruto llega. Y ahí estaba la palabra de ustedes, dale para adelante. Sí, sí, el hermano, más que nada, Ale siempre fue el papá de Emi, siempre lo alentó, siempre lo acompañó. Ale dejó de estudiar un montón de cosas, porque lo acompañaba el hermano uno o dos meses cuando íbamos a Londres, tenía 17 años, Emi 18, y estaba solo. Había que acompañarlo dos o tres meses. Yo volvía, me quedaba sin trabajo. Y a laburar. Claro, vos volvías y vos no podías irte tres meses. Yo iba tres meses, pero cuando volvía no tenía trabajo. Claro, discontinuabas tu laburo. ¿Qué parte fue más dura, Beto, cuando él está en la pensión de Independiente o cuando él viajó a Inglaterra y todavía no jugaba? Digo, la etapa de incertidumbre que la propia persona no sabe para qué está o si va a llegar y está haciendo el sacrificio. ¿Cuál fue más dura? Las etapas fueron todas duras. Porque cuando estaba acá en Independiente, yo a veces le pedía plata a mis amigos para poder viajar. Porque no había... A veces yo cobraba cheque y llegaba un viernes, cobraba cheque y cómo viajaba. Entonces le pedía plata a mis amigos para poder viajar y volver. Y después cuando se fue a Londres, sí, en Londres capaz que el Arsenal te pagaba los vuelos, pero vos no podías ir porque perdías tres meses de laburo. Y yo sabía que si volvías no tenía laburo de vuelta. Y con Emi seguís ahora que pasó todo esto, ¿no? ¿Y quién es Divo? ¿Seguís recordando, hablando con él de cuando tenías que juntar plata para viajar a Inglaterra? Sí, él te lo recuerda. Yo nunca le digo nada, nunca... Yo nunca le di yo el sufrimiento a Emi y todo eso, pero él lo sabe, él lo cuenta en todos lados que ve, él sabe el sacrificio que hicieron los padres para eso. Aparte Emi es un padrazo, Emi le regala algo al nene y no le da un regalo hoy, uno mañana y uno pasado. Le da un regalo y espera una semana, diez días para darle otro, para que disfrute ese regalo. Es imposible que Emi no se haya acordado de eso cuando te vio subir en el Balón de Oro y darle el premio, ¿no? De cuando viajabas y... Sí, él no sabía nada. No sabía nada. ¿Cómo fue esa historia? Pero yo tenía un susto. ¿Pero vos sabías que subías? Por la picha que tenía. ¿Qué moqui metiste? ¿Qué moqui metiste? Vendemos ese troje y cambiamos el auto. No, pero no te dicen que él va a ganar, pero tenés que estar por la de si él gana. Ya sabían quién estaba. Claro. Ellos saben capaz quién gana, pero a mí me dijeron si quería viajar y darle el premio. Porque la mano vino así, no sabía quién le iba a dar el regalo, si era el Patro Filión o Juan Dancieri o Goicochea, no se sabía. Entonces le preguntan al representante a Goni y Goni dijo, ¿y si se lo da al papá que es el ídolo de Emi? Y bueno, a ellos les gustó la idea y bueno, al otro día me llamaron a mí, me pagaron los pasajes y todo y me fui. Y obvio, yo me fui preparado como para subir. Y bueno, el día anterior lloré un montón, que fue lo que me ablandó todo, porque yo venía con la mandíbula dura dos días y bueno, el día que subí me mentalicé que tenía que ver los Emi nada más. Para colmo me hicieron pasar todo por atrás y estaban todos ustedes, de Cepor, estaban todas las cámaras, todo. Pero escuchame, hablaste delante de Mbappé, de Haaland, del mundo del fútbol. Y de los franceses que se llevaban. No, no, pero yo no soy bobo, no los miré. Muy bien. Apenas que entré lo miré a Emi, me enfoqué en Emi. Porque si no... Si supieran los ojos de mono que puso Emi cuando me dio, yo solo lo tengo. Claro, porque se dio vuelta. Pues yo pensaba entrar y verlo a Emi nada más, me mentalicé eso. Después cuando me corrí un cachito, que ya le di el premio, que él se fue a un costado y yo me fui a un costado, ahí miré para arriba, eran cuatro pisos, todos pingüinitos, con todos, viste, todos bien vestiditos. ¿Cómo hubo? Después estaban abajo así y la autora me decía así, viste, pero bueno, esa la... Y con los franceses, la repercusión que tuvo. No, 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 los que silbaron ahí, muy bien droguá. Muy bien droguá. Yo igual no entendí nada, no escuché nada. No, no, pero pará, vos no escuchaste, vos escuchaste. ¿Cómo hiciste para no ser así? No, no, yo... Soy el papá de Emi, tengo que ir ahí y recibir todos los cachetazos que me den, ponerle. Pero sí es el... Para colmo, Emi estuvo practicando toda la semana de poder decir algo, viste, todo eso, y yo le rompí todos los esquemas. Claro. Porque yo entré ahí y él no sabía ya después qué decir. Pero no, fue muy lindo, fue... Fíjate. Fue emisionante y bueno. ¿Cuándo lloraste más? Cuando... Porque vos me lo contaste, que habías llorado el día que sabías que Emiliano tajaba para Argentina en el Mundial, la convocatoria de los 26 que iban al Mundial. Cuando... atajó los penales y Argentina fue campeón del mundo. Con el Arsenal, la final esa de la videollamada. También. ¿Cuál de... O esta última del premio? No, no. Creo que la que más lagrimié fue cuando me fui solo a la plaza a tomar mate, que yo te lo conté. Y ese día no podía parar porque... Estaba solo en la plaza, no había nadie, ni los chicos estaban corriendo, pero lo veía correr a todos los chicos, lo veía correr a Emi, tenía 7 años, 8 años y te recuerda un montón de cosas porque yo ponía en el Mundial, yo cada vez que iba al estadio iba con dos piernas, con dos izquierdas iba. No tenía una derecha que me iban acompañando, iba duro. Pero siempre pensando que Emi podía hacer un error y se podía equivocar y viste... Lo viví de otra manera. Gordo, ¿qué me voy a equivocar? Vos dejame jugar tranquilo. Pero... No sé si lo podés contar o no, pero bueno. Esa noche te costó dormirte. Sí, la noche de la final. No, no dormí. Que pensaba que a lo mejor... Sí, no dormí. Yo la noche de... La noche anterior de Francia no dormí en toda la noche. Me levanté, me fui a pasear, todo a caminar, me llevé el equipo mate, amanecí a la mañana ahí y después todo el día... No, no, no. Tenía miedo terrible. No, miedo, Nervio. Gringo, es una final del mundo. Ah, claro. Te puedo imaginar que ahí me di cuenta que yo era el papá de Demi. ¿Me entendés? Yo siempre lo miro como espectador a Demi. Y el Dibu durmió a la siesta. Vos no podés estar dormiendo toda la noche. Él no solo durmió, sino que durmió a la siesta. Vos podés dormir a la siesta y a mí no me dejás dormir toda la noche. ¿En la cancha te diste cuenta de lo que había sido la tajada de tu hijo sobre el final o no te diste cuenta? No, no la vi. ¿No la viste? No la vi, porque eran pelotazos de vuelta y todos subían y bajaban y se sentaban, subían, bajaban y yo ya estaba repodrido de sentarse y dispararte. Y en el momento que todos se paran, yo cuando me levanté ya vi la pelota de vuelta que la cabeceaba el cuti. Claro. Y todo el mundo me decía tu hijo es un animal, es un monstruo, ¿de dónde lo sacaste? Pero yo no sabía por qué. Me imaginé que había tajado. ¿Que estabas más cerca del otro arco o del de los penales? Estaba la salida yo en el medio del estadio. De la cancha. Sí, a Emi lo tenía a la derecha. Y... O sea, vos viste a los franceses invadiendo la cancha cuando entraron toda la cancha yo me asusté porque pensé que había sido gol pero después vio la pelota de vuelta y ahí es donde me di cuenta que Emi la había atajado. Pero siguió la jugada, fue... Y casi igual del Lautaro. claro, claro. Se me aflojaron las piernas cuando cabeció el Lautaro. Y después, bueno, aguantar esos 3, 4 minutos que faltaban. Y cuando llega el momento de los penales. Los penales. Cuando llega a los penales al definir. Ahí que estabas confiado. Claro, quería los penales. ¿Cómo que no? Si hay donde yo le dije justo a Gustavo Goni y le dije me dice Gustavo ahora el gordo va a atajar uno o dos y nos salvamos. Estaba confiado Gustavo. Yo no quiero atajar. No quiero ir a penales. Semejante partido que hicieron los chicos se rompieron el arma. Ah, bueno, sí, eso sí. Y ahora ir a penales darles la oportunidad de ir a penales. Le digo no, no quiero yo ir a penales. Y bueno, en el primer penal cuando la toca Emi más o menos ahí me aflojí un poquito. Y en el segundo penal que la atajó ya estaba, yo estaba igual que Emi. Quería bailar y todo. Quería bocear a todos los franceses, ya no me importaba nada. Beto, la última vez que viniste acá había pasado un mes de que éramos campeón del mundo y todavía no se había asimilado bien todo. Ahora que pasaron un año y un mes, vas cayendo de que... ¿Pasaron un año y un mes ya? Sí, increíble. De que tu apellido quedó perpetrado en la historia, ¿lo sentís en la calle? Ahora que pasó un año. Sí, en todo momento. Yo, antes de llegar acá me pararon un par de chiquitos y todo eso, me conocen más los pibes a mí que a Diu. Claro. Y todos se quieren sacar fotos y eso es lo lindo que te llevás de todo esto. Lo que vendió Emi vendía. Porque el otro día encontró una nena y me dice ay, yo le escribí a Emi por Instagram y me contestó, dice no lo puedo creer, estoy reemocionada. Y bueno, eso es Emi. Cuando a veces vamos allá a la casa y me pongo a tomar mate con él a las 11 de la noche que él juega a los juegos, ¿viste? A veces para cargar un juego tarda media hora y en esa media hora agarra el teléfono y empieza a contestar a todo el mundo. Tiki, 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 media hora, contesta. Los chicos tienen locura con él. Los nenes. Bueno, a ver, es la segunda camiseta más vista después de la de Messi. Sí, sí. La verde de Diu. Ya eso es. A mí me pasó. Hoy marca algo. Hoy llegamos a la mañana y mi hijo lo quería conocer. Vino, 5 años tiene. Nico, me pasó en Santiago. Cuando fuimos un día a Santiago a jugar allá, había un hombre que tenía 50 camisetas en el piso. Y yo sin hacerme conocer, le digo, flaco, ¿qué precio tiene esta camiseta? A mí me dice, tal, tanto. Digo, ¿por qué tenés tanta de Dibu Martínez y no tenés más de Messi y todo eso? Porque dice, que renueva camisetas, ya no renueva como Messi, renueva por Dibu. Digo, ah, mirá que bien. Y después Tiki se tiró cuando iba a media cuadra, me vino a correr a sacarse una foto. Alguno le buchoñó que yo era papá de Dibu. Es que el buzo de arquero se vendió siempre, pero este particularmente, este particularmente, los chicos tienen devoción. Bueno, están las ojotas ahí abajo. Mi nene quería las ojotas rojas del Dibu, las ojotas rojas, hasta que no le puse las ojotas rojas del Dibu, no paró. Hoy te conoció. Cinco años tiene. Te digo, va a haber que hacer cuentas. Cool. De 2022, ¿cuántos años tenemos que hacer para ver los arqueros que van a venir? Que quieren ser arqueros después de ver a Dibu. Le tenemos que sumar 12, 13 años a los de 4 o 5. Bueno, pero hoy, Emi dio una nota la vez pasada, no sé hace cuánto, que dijo, le preguntaron a él cómo era que, cómo se siente él que hay tantos chicos que quieren atajar. Claro. Y él dice, Tocali, tenía 40 pibes en el, que él estrena arquero, y dice, ahora tiene 200. Y dice Emi, mejor que haya 200 porque vamos a seguir teniendo arqueros buenos en la selección argentina. Dice, van arqueros que van a superar uno al otro, uno al otro, uno al otro, uno al otro, y vamos a seguir teniendo buenos arqueros, dice, en la selección argentina. Entonces, Emi estaba contento por eso, porque hay muchos chicos que quieren atajar. Él quiere a 9, quiere al arco ahora. Claro. Hacía un picadito, yo voy al arco. Claro. Dame la camiseta de él. ¿Y Dibu por quién quiso ser arquero? ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Por algún ídolo que tuvo de chico? No, no, no. Lo inventó, lo que pasa es que Ale y Emi eran muy chiquitos, tenían 5 o 6 años y Ale jugaba allá. Y Emi iba y después cuando volvían, nosotros vivíamos en el barrio Jardín y teníamos todo fondo y teníamos alambre. Y entre palo y palo jugaban al arco ellos. Y Emi empezó a atajar y a Ale le pateaban porque Ale era 9. Y el otro, como le quería, el ídolo era el hermano, quería atajarle y empezó a atajar, atajar, atajar y ahí lo empezó a cargar al hermano y ahí se enamoró del arco. Después no lo sacamos nunca más. O sea que las cargadas y esa forma de psicopatear, de llevarlo a otra división, empezó con el hermano, ahí, ¿no? En ese alambrado. Siempre fue así, estábamos una vuelta en Rumenco y se estrenaba con el hermano, iba a correr y todo y cuando el hermano pateaba penales, Ale lo cargaba cuando le hacía el gol y Emi le decía, bueno, pero ahora ya está, basta, no te dijo hacer más. Y si le sacaba una pelota a algo, nos volvía a loco. ¿Le cambió la vida? ¿Cómo lo notás vos? Esto de la fama, el dinero que llega, la popularidad que realmente lo debe haber sorprendido por lo que estamos contando, de los pibes, de lo que significa para la Argentina. ¿Cambió en algo tu hijo? No, Emi, no. No. No, si yo me llevo algo... es natural que cambie algo, ¿eh? Si yo me llevo algo como papá, Emi jamás te va a mirar por arriba del hombro. Emi sigue siendo Emi. Emi lo que tiene que le estaba diciendo a los chicos en Billingham, ponele, cuando llegó y le dijo, se llevó el guante de oro, lo recibieron en Billingham en la tribuna de la popular, le pusieron, te amamos, Emiliano Martínez. Tremendo. Es Inglaterra. Tremendo, tremendo. Es Inglaterra. No, tiene devoción por el Emi. ¿Cómo la pegó, Beto, quedándose la pegó? Porque el equipo está muy bien y él es ídolo. Sí, sí, bueno, pero yo una vuelta le dije al gringo, pasa que Emiliano Martínez hoy lo puede comprar el Chelsea, el... El United. Sí, lo pueden comprar. No quiso, no quiso, prefirió a Nanna. Pero cuesta mucho, cuesta mucho, por un arquero no gastan tanto. Claro, y el Aston Villa no lo va a regalar hoy en día. Si lo crió, ¿qué lo va a regalar? Entonces, hay pocos equipos, la mayoría de los equipos grandes tienen arquero también. Te podés imaginar, él tuvo posibilidad de ir al Real Madrid, pero iba a ir a préstamo. Claro, porque estaba a Porto A lesionado. ¿Qué iba a pasar? ¿Viste? Y Beto, cuando, hablando de los premios que vos subiste, que le entregaste, pero creo que todos coincidimos que después de ese premio, cuando ya no entraba el Mundial, pues, Diego tuvo un Mundial soñado y una temporada buena, pero el Mundial fue lo soñado. Y esta temporada tuvo un gran presente en el equipo. Y no estuvo en los premios de vez. A nosotros, por lo menos, nos llamó toda la atención. Sí, bueno. Fue rápido. Tuvo Courtois que no atajó. No, tenés que ir a buscar. Pero por eso, no estaba Courtois, no tiene un gran presente Ter Stegen. ¿Qué otro arquero grande? Pero bueno, Ederson fue campeón de Champions con un rol bastante trascendente. ¿Atajando bien? Sí, sí, Ederson en la Champions. Sí, sí. ¿Alisson bajó? Alisson, sí, pero Ederson tuvo un gran... Igual siempre acabamos. No estaba entre los ternados. No le di, claro. Pero, ¿qué pasó? Primero se hace una preselección. Sí. En los saqueros eran cinco. Claro. En el mejor jugador eran diez. Y en esos cinco hay un grupo de calificados que determinaron quiénes eran los cinco. Claro, es verdad. No llegó a estar para ser votado por los capitán. Ahí está nuestro enojo. Lo tenemos que compartir con Beto. Una locura, una locura. Claro, Beto, estamos viendo en pantalla que Boca está cerca de cerrar a Lautaro Blanco, el lateral izquierdo que se formó en central, que está en el Che. Ahora, en un ratito vamos a tener más detalles al respecto. También vamos a ver si Gallardo se queda o no en Arabia y vamos a explicar por qué. Pero es mercado abierto en Europa, todavía está abierto también. Uno supone que los grandes equipos, los que tienen grandes pretensiones, los que están jugando Champions, sobre todo, hoy podrían interesarse en Emiliano. Es que no se interesan o es que se interesa en el mercado de verano europeo y ya vieron que Emiliano no tiene muchas ganas de pegar el portazo en Aston Villa. ¿Es algo de lo que ustedes están pendientes? ¿Cómo es? No, yo mientras que, yo como papá, te estoy hablando ahora, no como espectador, mientras que Emiliano se sienta cómodo y feliz en donde está, por eso está rindiendo, porque está cómodo en el club, te podés imaginar a Emiliano, lo tienen como un ídolo. ¿Lo tratan bien ahí? Sí. Está en un lugar muy lindo que es... Birmingham, está en un country chico, ¿viste? Que son 10 casas, 12, y está muy bien custodiado. Emi se siente muy cómodo con la gente, Emi puede salir a caminar con el hijo, ir a la cancha, llevarlo, no es como acá, que pobre Emi. Estuvo ahora 8 días, 9 días, que hubo la F-CAP y la Kaling Cup, tuvo un parate y Emi se tuvo que ir a Dubái, porque me dice, papi, ¿qué hago, Mar del Plata? No puedo disfrutar a mis sobrinas, que son las hijas de Ale, no puedo disfrutar a mis hijos, no puedo ir a comer, 200 chicos todos los días en la puerta de mi casa, a la playa no puedo ir. Es el precio de la gloria eterna, Beto, que es el precio de la gloria eterna de los hijos. Pero me pasa a mí, me pasa a mí, que soy el papá. Debe ser agobiante. Sí, lo que pasa que Emi hoy en día es eso, lo que ustedes dicen, Emi vendió eso y bueno, ahora... Ahora Beto, ya tengo entendido que a Dibu lo que hicieron varios equipos grandes en el último mercado, digamos, no es que no tiene son dedos, tiene, pero se quedó. El Manchester United estuvo así, el pasado es que el técnico lo quería a Onana porque lo conocía de anteriormente. Pero él tiene pica con el United, del día que les bailó, que lo boqueó a Cristiano. Bueno, pero si... Hermoso, hermoso ese día. ¿Por qué no pateás vos? Le decía. Claro, vení, vení. Lo que pasa es que él sabía que lo iba a patear. Bruno Fernández. Hermoso. Entonces le decía a Ronaldo... Quedó como el día que Cristiano arrugó contra Dibu. Y encima lo tiró afuera, Bruno. Y le metió un bailecito. Pero no fue para él, él sabía que era para el otro. Sí, era para sacar a Bruno, era para Cristiano. Pero bueno, esas son las picadillas que tiene él en la cancha y bueno, la disfruta. ¿Qué arquero le gustan al Dibu? ¿Hablan de arquero ustedes o con el hermano? No sé, charlan sobre qué arquero te gusta, este es bueno, este no me gusta. Y Emi siempre le dice ¿Quién le gusta? ¿El del Real? Ah, él sí. Anda muy bien o pegó un bajón tal o mirá cómo está atajando este pibe o... Él está empapado en el tema. En lo que es Europa, todos los jugadores conocen. Él siempre dice que el delantero más picante que tuvo fue Salah. Mo Salah. Mirá que no patea fuerte, che. Que no patea fuerte. ¿Qué es que va a patea fuerte y te la pones al lado de un palo? Claro, claro. Por las dos piernas, sí. Es un Haaland que vos decís y le salí a matar y le tapaste el arco y el tipo te reventó el arco. Salah, te agarra, te mira y te amagó y te la puso al lado de un palo. Che, ¿y de Mbappé qué dice? Todos los jugadores son de dentro del área. ¿Y de Mbappé qué dice? No, de Mbappé nunca le pregunté nada. La verdad, yo lo felicité a Emi en un momento de... después del Mundial porque fue el único que lo fue a levantar a Mbappé y lo fue a darle un aliento. Por eso hay cosas de Argentina que no se vieron. Claro, claro. No las mostraron, ¿viste? No, no mostraron nunca. Se vieron más el muñequito. Por eso. ¿De Julián te dice algo? Porque en esto de entrenar con los chicos, por el trabajo de definición lo hacen con los arqueros, o sea, cuando Lautaro, Julián, los que atacan, se entrenan con los arqueros, se entrenan con Emi, con Armani, con Rulli, ahora con Benítez. Lo de Julián también allá es impresionante. Impresionante, Julián. Fue increíble. El día que hice ese gol, dice que Emi le dijo, menos mal que no estaba el palo delante, sino también te come el palo, le dijo. Con Croacia. Se llevó todo por delante. Qué goles. Un toro. Lo grité. No sabés cómo lo grité. Yo pensé que le iban a con la mano porque no la vi. Yo de lejos, que voy a ver. Yo pensé que le iban a con la mano, no, fue con la rodilla. Ahí es donde nos dimos cuenta que íbamos a jugar otra final del mundo prácticamente. ¿Qué te dijo de la tremenda victoria de Argentina contra Brasil en el Maracaná? Que quizás no fue el mejor partido en juego, pero fue histórica porque Brasil no había perdido nunca. Es decir, se habían puesto ese objetivo y lo cumplían. Primero Colombia. Primero Colombia. No, no. El primero con protagonismo de Dibu en la previa del partido. Por eso. Claro. No, lo que tuvo que hacer con los hinchas. Sí, sí, sí. Ah, ahora. Ahora, el de la Copa América. No, no. Ah, ahora. Ahora fue. Sí, bueno, yo me asusté un poquito ahí porque, digo, si le llega a agarrar el palo al policía con la altura que fue hasta allá arriba le agarra el palo. Como son los brasileños lo meten preso. Sí, claro. No sé si lo van a meter preso. No, sí, sí. No lo van a dejar. No lo van a dejar. Pero se podía haber lastimado en el policía. Claro, te digo. Ese fue el tema. Pero bueno, cuando zafó, es todo de Dibu. Todo... Le salen todas las cosas redondas. ¿Viste? Cuando lo cargaba Yerimina, vos decís, ¿a qué lo cargás? Y no sabes si se la va a atajar. Después la atajaba y le servía lo que había dicho. El otro día hizo un gol de Yerimina y bailó, ¿viste? El otro día hizo un gol de penal y bailó. Yerimina. Fue a penales y metió bailecito. Al final te arrasó en Emi. Lo que pasa es que él estaba herido porque... Con Uruguay. Claro. Musler era muy amigo de él y... Ah, ¿sí? Sí, sí. Y le dice, a mí no me va a bailar, ¿no? Te gusta bailar. Claro. ¿Qué quisiste decir que con ahí se despertó Dibu? Y porque viste que le salieron las cositas bien ahí y empezó... Vos decís un antes y un después de ese momento. Si bien se había arrancado bien él. Lo que pasa es que Emi ¿cuándo lo viste hacer locura? Si no fue en la Copa América. Él salió, salía, atajaba, todo bien, todo, pero la locura empezó ahí. Claro. Ahora, vos sabías que era así, pero él hacía... A Cuadrón no le dijo nada. No. A Cuadrón no le dijo nada. Al único. Pero al único, como sabes que le bailaba... A Borja. A Cardona sí. A Cardona le dijo de todo. A Cardona le dijo de todo. Y después a Cardona, el que pateó último... No le dijo nada. No le dijo nada. Ahora, y ese mirá que te como, ¿lo hacían privado con, no sé, con su hermano? No, no, no. ¿Nunca tiraba esa frase? ¿No era una frase de él? Mirá que te como ante un penal. No, no. Yo cuando Emi decía mirá que te estás riendo, pero... Estás nervioso. Estás nervioso. Yo pensé que me estaba hablando a mí, Emi. ¿A qué le está hablando? Y se escuchaba limpito.